Desde el gobierno de Formosa, trabajamos para la integración regional y provincial. Es por eso que comenzamos la obra de duplicación de calzada de la Ruta Nacional Nº 11, desde la Rotonda de la Virgen del Carmen, hasta la Ruta Nacional Nº 81. La obra contempla la ejecución de una calzada paralela a la existente, pavimentación de banquinas, incorporación de colectoras, adecuación y construcción de nuevas intersecciones, creación de vías de circulación exclusivas para ciclistas y la ejecución de cuatro puentes sobre el Riacho Formosa, como obras complementarias, la iluminación, semaforización y señalización del corredor. Se logrará mayor seguridad vial y aumentar la capacidad, ordenar el tránsito y mejorar la accesibilidad a los barrios. Permitirá la circulación segura de ciclistas y agilizar la circulación de los frentistas. Formosa Crece ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!